Hola, soy Paloma Sousa y hoy vamos a reproducir juntos esta puntilla de flores, hecha en una carrera única. Tenga en cuenta que es una puntilla grande pero muy fácil de hacer. Espero que les guste y que puedan hacerlo en sus proyectos. No olvides suscribirte al canal para recibir nuestros nuevos vídeos y comentar qué proyecto ya ha realizado. Con la línea ya pegada a la tela subiremos tres cadenas, que equivale a la altura de un punto alto. En secuencia, tres puntos altos, uno al lado del otro. Así que tenemos cuatro puntos altos. Tres cadenas, soltamos un espacio y tejemos otros cuatro puntos altos. Tres cadenas, soltamos un espacio. Tres cadenas, soltamos un espacio. Tres cadenas, soltamos un espacio. Repetiremos uno más, para que tengamos tres bloques así. 6 cadenas y punto bajo en el último punto del bloque. 3 cadenas y punto bajo aquí. Comencemos a tejer nuestra flor, así que consideremos estos puntos como los dos primeros del pétalo. Dos puntos altos dobles así. 3 cadenas y punto bajo aquí. Tenemos el primer pétalo. Ahora 3 cadenas de subida, 3 puntos altos dobles. 3 cadenas de subida, 3 cadenas de subida. Ahora haremos 4 puntos altos dobles así, para cerrar nuestro último pétalo. 3 cadenas de subida, 3 cadenas de subida. 4 cadenas de subida, 3 cadenas de subida. Hecho el último punto, lazada y procederemos con nuestro conjunto de 4 puntos altos en la base de la tela. 4 cadenas de subida, 3 cadenas de subida. 5 cadenas de subida, 3 cadenas de subida. 5 cadenas y lo atrapamos aquí, en el primer punto del pétalo. 5 cadenas, lazada, giramos la tela y punto alto en la tercera cadena, que es la mitad de las 5 cadenas hechas. 2 cadenas y punto alto encima del punto alto. Así tenemos dos cuadrados. 5 cadenas, lazada y hacemos un punto alto encima del punto alto. 2 cadenas y un punto alto en la tercera cadena de base así. Vamos a repetir. 3 cadenas y un punto alto en la tercera cadena de base así. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Vayamos al último, ya que aquí necesitaremos cuatro. Así. Bye. 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 Gracias por ver el video. Cuatro cadenas y un piquito. Más cinco puntos altos dobles. Y formamos un abanico. Más cinco puntos altos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así repetimos todo el proceso desde el principio. Gracias. Ese fue nuestro video de hoy. Gracias por ver el video. Gracias.